A ver, este, ah, bueno, picture, sí, allá estás, allá estás, este, ¿cómo te llamas amigo? Alan, Alan, siéntate aquí, sí, ándale, sí, mientras descansamos, sí, claro, es que, este, ya sabes, ya estoy aquí investigando de los fenómenos, ovnis, sonidos, no sé qué cosas, ¿Qué me puedes decir tú? Mira, ahorita lo que van a empezar Estados Unidos a decirles, es que toda la historia nuestra de hace 6 mil años está basada en la gente Anunnaki, las naves que vas a empezar a ver son Anunnaki, la tecnología de Estados Unidos, la NASA y todo eso es Anunnaki, toda la realeza que ves en el mundo, y todos los que están encargados del mundo ahorita en el control es Anunnaki, el oro lo están sacando del planeta Tierra, en el programa de la NASA y Skoda, y todo eso, y ahorita ya le pasaron el trabajo a Rusia, Rusia es el que está sacando 2 toneladas y media, o sea 500 mil kilos de equipo y 2 toneladas libres de puro oro, en lugares de la Luna y en lugares de Marte, y ahorita la NASA acaba de lanzar el programa de Mars One, es para llevarse la gente a Marte, no tienen permiso de regresar, entonces, los siguientes programas que vas a ver en el planeta Tierra son Anunnaki, y los Anunnaki manipularon la genética de la raza que ves ahorita, Noah, Abraham, Grasumelio, Acadio, Noé, la raza hebrea fue criada por los Anunnaki, nada más, por eso es que tanto show que traen el judaísmo a nivel mundial, y ahorita tienen que tener las nucleares en Israel, por eso van a activar a Siria, para que Irán se pelee con Israel, y Israel lance las nucleares, pero se tiene que desaparecer Israel, para que desaparezca toda la historia judía cristiana. Y tú, ¿tú has visto alguna nave o algo así por aquí? Nuestro trabajo va a ser, ver en la oscuridad y que la oscuridad nos vea a nosotros, y no tener miedo porque la oscuridad pertenece a nosotros. Exacto, no, yo no tengo miedo, yo nada más quiero paz. Entonces, todo lo que está relacionado con naves, y con extraterrestres, y con sistemas así, es sangre Anunnaki, no hay otra. ¿Qué les parece amigos? Ahí tenemos muchísima información y está increíble. No, pues muchas gracias por eso, porque el mundo debe de saber, el mundo debe de saber eso. Porque los tiene miedo, los gobiernos. Precisamente todos los sistemas se hicieron para que el mundo no supiera esto, y que siempre estuvieron contra el Anunnaki. El sacerdocio que encuentras en el planeta Tierra fue creado por los Anunnaki. El sacerdocio fue el filtro entre los humanoides en ese tiempo, y los semidioses o los dioses Anunnaki. Le dicen dioses pues porque venían en naves, vienen de Nibiru. Tienen conocimiento espiritual, tienen conocimiento tecnológico, pero el problemita que tienen todavía es el mismo que tenemos nosotros, porque nosotros venimos de ellos. Sí. El problema dual cerebral. Sí. Ahí fue donde salimos mal. Jesús viene y limpia todo esto. Jesús viene y corta todo el proceso del proyecto de Luzpel. Luzpel es un ser lanonamdek, un ser de luz, hijo de Dios, hijo de Miguel. Y él fue el que empezó a tener una disidencia ahí en el conocimiento del Espíritu de Dios, al intervenir a nivel genético en todas las razas que estaban sembradas en los planetas de Satania. Son 606 planetas como nosotros, que tenemos problemas futagenéticos, Anunnakis, y que no podemos trascender a nivel espiritual, que el primer paso va a ser cósmico. Esta es una precesión equinoccial, la que vamos a ver ahorita. Entonces, pues, el llamado va a ser espiritual para todos a nivel sueños. Todo aquel que reciba el informe del Espíritu, interior de todos los cuerpos, se le va a dar la información por medio de sueños para que recuerden quiénes son. Y que no cometen el error de que el sistema Anunnaki los atraiga, como ahorita están atrayendo a toda la gente. Van 90 mil gentes que están en el proyecto de Mars, ¿no? Se los van a llevar a Marte, pero no tienen regreso. Entonces, la verdad, no sabemos qué van a hacer con esa gente en Marte. Es increíble, sí. Pero si siempre hemos tenido un problema en la Tierra, quiere decir que va a seguir lo mismo en Marte con los Anunnakis. ¿Te acuerdas de Jehová? Jehová, ajá. Es Enlí, hijo de Anu. Y los hebreos, todos los que, por eso siempre decíamos que los Jehová son malos, y que Jehová es bien celoso y todo eso. Jehová es Enlí. Enki es el que salva a la raza. Enki le dice a Noah que haga el barco y que se salve. Y de ahí sale una nueva generación de humanos después del diluvio. El diluvio lo mandó a hacer Enlí. Y Jehová. Nomás que les rompe su madre toda la historia judía cristiana, ¿no? Sí. Por eso esto tiene que pasar. ¿Hasta qué hasta aquí? Y hasta que me canse. ¿Ya se va? Sí, porque ya siguen ellos dos, y ustedes son como, ¿cuántos son? Son como, ¿cuántos son? Ah, yo creo que nomás tienen dos, dos o tres. Más dos mensajes. Sí. Hola. Hola. Pues déjame ver, ¿no? Bueno. Porque estoy esperando a ellos porque están andando a comer y ya pensaba hacer algo que hace frío y como no conviene estar. ¿Qué les parece esta información, eh? No, nos vamos mañana. Pero bueno, si no, no importa. Ok. ¿Sí? Ándale pues. Gracias. No, está súper interesante. Eso viene en Secharia Sitchin. Si te interesa la investigación, Secharia Sitchin se acaba de aventar 30 años de investigación de todo lo de Sumeria, 50 mil tablillas, algo así, Sumerias. El saca 12 libros que se llaman Los Crónicos de la Tierra, Secharia Sitchin, y eso es lo que va a revolucionar, si es que no destruyen el mundo ahorita, se tiene que, para eso va la guerra ya, porque ya toda esa información, cambiar las próximas generaciones en los próximos 30, 40 años, ya esa nueva historia que hizo Secharia Sitchin cambia toda la estructura de la historia del planeta Tierra. Todo lo que no sabíamos y que no entendíamos y el eslabón perdido son los Anunnakis, por eso nunca daba Charles Darwin con ese eslabón. La evolución, cráneo e información fue muy rápida, teníamos información hasta los NIR Dental, homo sapiens, en cavidad craneal, en conocimiento, el hábiles, homo hábiles, y de ahí se transforma totalmente en Adapa, un hijo de Enki que hace con mujeres terrestres. De muchos que hizo, que todos salieron medio chuecos, Adapa fue el único que le salió bien. Ese es el famoso Adán de la Biblia. Está súper interesante, ¿eh? Ponte a investigar eso, vas a ver que te van a tener que ver para todo eso, porque ellos son los que traen las naves, no hay nadie más que trajo naves aquí a la Tierra, ellos son los que traen las naves, las naves que se ven ahorita son ellos, y les pasan la información al ejército de Estados Unidos o a la NASA, por ahí se van a abrir la área 51, ven en black y todo eso, y los extraterrestres o el conocimiento que se les dio fue Anunnaki, a los terrestres de aquí de descendencia linaje, Anunnaki, se siguen manteniendo con los reyes, ellos crean los reyes famosos de la Tierra, Inanna o Istar, ella es la primera que pone un rey en la tierra, y ese fue Akkad, ahí sacan el Akkadio, hicieron una ciudad especial para él, porque él no tenía linaje de sangre, únicamente a Inanna le gustaba tener sexo con los hombres, Akkadio los hacía reyes, ¡órale! y ahí viene el incesto de ellos, era la violación, Anunnaki lo hicieron casar a fuerzas con una de las enfermeras que violó, y después se casó con ellas, se llama ahora Empty, entonces y también tuvo problemas, lo sacaron, como se dice, lo exiliaron a Anunnaki en un tiempo y logró arreglar su problema casándose con la que la violó, de ahí traemos todos una relación incestuosa porque podemos tener sexo con las hijas del papá, descendencia del papá, no con hijas que vengan de la misma madre, ellos imponen ese sistema en la tierra y eso es lo que traemos nosotros a nivel genético del incesto. Exacto, exacto, wow, ya me está dando frío, tengo con que los masajes a estas gentes, pero platicamos al ratillo aquí vivo. Órale, va, 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 gracias mano, gracias, bye. ¿Qué les parece esa información?